Luego de que ayer el Subcomité Técnico Regional Sureste COVID-19 aprobó la reapertura de juegos infantiles en parques al aire libre, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, enfatizó que se aplicarán protocolos de sanidad especiales en estos espacios para evitar posibles contagios en los menores. Para evitar que los juegos infantiles en espacios públicos se conviertan en focos de infección, se llevará a cabo un programa de la mano con el DIF Saltillo y con equipo especializado para estar sanitizando estos puntos de manera constante. El alcalde, Manolo Jiménez Salinas, consideró que ante la ocupación moderada de pacientes con COVID-19, era importante abrir espacios para que niños y adultos tengan algo de esparcimiento. Pues la idea es que se mantenga la distancia, se estén sanitizando con cierta frecuencia y también es importante ir dando espacios a las niñas y los niños. Ir bajo un programa que traemos del DIF, ir detectando el impacto que tuvo esta pandemia en su vida. Son de los sectores más afectados y bueno, el que puedan ir teniendo algunos espacios, pues ayuda a este sector de la población. En el subcomité técnico regional se elaboraron protocolos a seguir para disminuir las probabilidades de contagio en los bailes que se estarán llevando a cabo en los salones de eventos. Y eso nos ha permitido ir reactivando nuevas actividades, sobre todo relacionadas a la economía y ahora importante también actividades relacionadas al esparcimiento. Así importante con los protocolos indicados, volver a recuperar los espacios públicos, a utilizarlos. Y bueno, todo tiene protocolos, no crees que se abrió y ahora tiene sus protocolos. Y mientras se respeten, podemos seguir reperturando más cosas. Recordó que además de los esfuerzos de las autoridades, es importante que la comunidad saltillense mantenga la guardia en alto ante el coronavirus en corresponsabilidad. Con imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada. Con imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada.